Hola, es momento de conocer todas las funciones básicas que te ofrece Wally para llevar el control de tu negocio desde un solo lugar. Comencemos por conocer los principales módulos. Estos son inicio, facturador negocios, punto de venta y productos. Ahora veamos el detalle de cada uno. Módulo inicio o administrativo. Entérate cómo le está yendo a tu negocio en cuestión de minutos, accediendo a información clave desde este módulo. En él podrás visualizar tus indicadores de ventas, los cuales podrán ser filtrados según la fecha o periodo que desees. Así, a través del sistema podrás consultar tus ventas totales, el ticket promedio, tus productos y categorías más vendidas y el top 10 de clientes que más compran en tu negocio. Módulo facturador negocios. Gestiona más simple y rápido tus documentos clave con este módulo. Dentro de este módulo encontrarás la sección documentos, donde podrás visualizar comprobantes generados y podrás exportarlos en un excel. Además, podrás verificar el estado de tus comprobantes enviados a su NAT en tiempo real. Módulo productos. Administra más fácil todos los productos y servicios que ofrece tu negocio en este módulo. En él podrás crear productos de manera ilimitada, ingresando en la casilla nuevo producto. También podrás crear categorías para que puedas organizar de forma más personalizada tus productos y servicios dentro del sistema Wally. Módulo punto de venta o módulo de caja. Potencia tus ventas con este módulo, el cual podrás utilizar como una plataforma en tu tienda física. Además, aquí podrás registrar tus ventas y generar comprobantes en soles o dólares, de manera rápida y sencilla. Acceder al historial de ventas para visualizar todos los comprobantes generados durante el día. Buscar comprobantes emitidos por correlativo, por cliente o por fechas. Además, en la sección de movimiento de caja podrás visualizar y registrar ingresos y salidas de dinero. También podrás manejar el reporte diario de apertura y cierre de caja, para obtener un registro detallado de todo el día. Finalmente, otra de las ventajas de este plan es que incluye la atención de soporte por correo, por WhatsApp o por chat desde el mismo sistema Wally, los 7 días de la semana. Ahora sí, ¿estás listo para hacer despegar tu negocio?